Es así, voy a incluir otra consigna, gnocchis de papa o de otra cosa, a ver qué es lo que más se consume. Pero miren acá cómo están los gnocchis preparándose a mil porque hoy es un día especial. Y sí, las fábricas de pastas están para bienes, van a tener un día más de venta importante de gnocchis porque la gente continúa con esa tradición de los 29. Comer gnocchis y no sé si alguno pone también lo que es la moneda abajo del plato, pero estamos con Mónica para que nos cuente un poco cómo se vive este día. ¿Se produce mucho más que lo habituado? Se produce mucho más, sí, claro que sí. La gente es como que tiene una tradición, te dices, un año bisiesto dentro de cuatro años. Nosotros lo que decimos, no, hoy debajo del plato, la plata. Pero hoy la gente tiene una tradición que realmente hoy la sigue. ¿Y cuánto más se produce hoy, un día 29, con respecto a lo que es habituado? Y nosotros, por ejemplo, de repente hoy vamos a vender más o menos unos 500 kilos más de lo que vendemos normalmente. Es así. ¿Se hace de papa y de otros también? De papa son todos. Lo que hacemos somos diferentes sabores. Se hace de calabaza, de albahaca, de zanahoria, se hace de morrón, se hacen multicolores. Pero bueno, la tradición es el de yema, pero todos son de papa. Desde el estudio, Magdalena tiene una consulta. A ver, Maggi, te escucho. Que mi abuela siempre decía que los días de mucha humedad, los ñoquis de papa costaba más hacerlos. ¿Le podés preguntar si eso realmente es así, si sucede? O de repente hoy por hoy hay otro sistema o formas que hacen que puedan realizarse y manipularse un poco más los ñoquis con humedad. Dale, dice que el abuelo de ella decía que los días de humedad es más difícil hacer los ñoquis de papa. ¿Es así o actualmente tenemos un proceso especial que ya eso no pasa? Hoy en día para nosotros es un proceso industrial que al revés. Un día de humedad, al revés, nos favorece. Es como que la masa no se nos pega, no nos pasa nada. Pero entiendo que en las casas sí es más difícil. Acá nosotros a nivel industrial, al revés. Nos es más favorable que haya humedad. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Y vaya a la fábrica de pastas del barrio. Ya bien, gracias, gracias. Bueno, día ideal para comer ñoquis. Mi hijo cumple un 29 de septiembre y la comida favorita es ñoquis. Porque cumple el 29, así lo dice él. Así que varios de los que están cumpliendo hoy también tal vez pasen lo mismo. Ahora vuelvo con ustedes.